¡Esta creación, Ismael! 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 Llevando los ojos a ti, Padre, Padre, no crució la bendición, no partió y odió a sus discípulos diciendo, no me informan todos ustedes, porque esto es mi cuarto que será entregado por ustedes. Llevando los ojos a ti, Padre, no crució la bendición, no partió la bendición, no partió la bendición. Padre, Padre, no crució la bendición, no partió la bendición, no partió la bendición, no partió la bendición. Padre, Padre, no crució la bendición, no partió la bendición, no partió la bendición, no partió la bendición. Conmemoración. 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 Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también llega a efecto la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, nos sentamos. Conmemoración. 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 de la hermana Isabel, de Cecilia, que también es un llamado, por supuesto, y tres minutos de Rafael. Bendito eres tu Padre nuestro, Dios omnipotente y eterno, y en tu infinito amor siempre renuevas a tu Iglesia con nuevos frutos de santidad, de gracia y de amor. Míranos hoy aquí frente al espectáculo de estos jóvenes, que como la Santísima Virgen María Madre de tu Hijo, y ayudados por ella, han dicho, deme aquí, cúmplase en mí según tu palabra. Te suplico que vives sobre ellos tu Espíritu Santo, con sus santos dones, para que les ayudes en el combate contra el demonio, que con sus mentiras y engaños, intentará quitarte de sus corazones tu llamada. Ayúdales, son todos débiles, nosotros sabemos que tú eres fiel, que estarás cerca de ellos en el combate. Concédenles esa confianza, para que no se desandrime, y puedan llegar al cumplimiento de tu voluntad. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, y por la intercesión de la Santa Virgen María Madre del Redentor. A ti que vives, Hijo Reina, por los siglos de los siglos, que nos ayudan los prescritos a imponerles las manos, para los cantar. Y traerán a vuestros hermanos, entre todas las naciones, H Мих500, por los siglos de los siglos de los siglos, que nos 준 una sympathetic palabra. que no saben como la siol a joder, como bailarán el espíritu. sentido de los siglos de los siglos de las verdades. Y traerán albedrán el perdón de la diosa, para que les para el olor, que están de los siglos de los siglos de los siglos de la del divorcio del salario, que valen las naciones, como la siol a mi hombre, Sacerdotes que anunciarán mi gloria Sacerdotes que anunciarán mi gloria Bendito eres tu Padre nuestro, Dios omnipotente y eterno Que en tu infinito amor siempre renuevas a tu iglesia Con nuevos frutos de santidad, de gracia y de amor Míranos hoy aquí frente al espectáculo de estos jóvenes Que como la Santísima Virgen María Madre de tu Hijo Y ayudados por ella han dicho a él de aquí Cúmplase en mí según tu palabra Te suplico que pides sobre ellos tu Espíritu Santo Con sus dos santos dones Para que les ayuden en el combate contra el demonio Que con sus mentiras y engaños intentará quitar de sus corazones tu llamado Ayúdales, son todos débiles Nosotros sabemos que tú eres fiel Que estarás cerca de ellos en el combate Concéleles esta confianza Para que no se desanimen Y puedan llegar al cumplimiento de tu voluntad Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo Y por la intercesión de la Santa Virgen María Madre del Padre del Toro A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Están rotas mis santaduras Amadas mis deudas Mis deudas de pared en paz Me voy a todas partes Y de ellos aburrugados en su rincón Siguen tejiendo el pálido riento de sus horas Volven a sentarse en el polvo A contar sus monedas Y me llamas Y me llamas Para que nos siga Mi espada Mi espada Esta montada Que de la cuesta Mi armadura Y a mi caballo Ten paciencia Y yo, cada vez mi reino, y yo, cada vez mi reino, cada vez mi reino, cada vez mi reino, y yo, cada vez mi reino, 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 cada vez mi re Vamos a poder lanzar aquí. Ahora les pido que no muevan las sillas, son bastante hábiles y bastante jóvenes para lanzar. Tenemos este espacio, podemos hacer dos ruedas, podemos hacer una superrueda allá o dos ruedas allá y todo lo necesario. Y luego ya nos organizamos un poquito para la comida. Antes de la bendición, un aviso que quiere dar el Padre. Dentro de las vocaciones específicas, que es el sacerdocio, la vida consagrada en matrimonio, que también es la vida a la soltería. A veces pensamos que ser sacerdote es mejor que ustedes. Piensan que ser sacerdote es como de caché o de primera y es los pueblos que se van a salvar y los demás como que los casados no saben cómo. No, la vocación es el mismo, el denario que Dios va a dar al sacerdote, a la religiosa, al matrimonio, al soltero, va a ser un denario. El reino de los cielos. Por eso la pastora vocacional también quiere promover, porque algún día van a surgir las vocaciones en matrimonio. Y estamos haciendo un tánchez de paternidad en clave vocacional para que puedas descubrir que ser mamá, ser papá, es una vocación. No es como ya no te queda de otra, ahí es lo que uno, hoy el matrimonio es uno de los primeros semilleros para las vocaciones. A lo que es un matrimonio, muchos no se quieren casar, hoy nada más se juntan con la mamá de Salcahueta, pues de más o menos, si la hacen, si no ya se viene, tienen que tener la pensión, tienen juntos, no. El matrimonio es algo que tenemos que tener. Les voy a mandar la información con los catequistas, tengo nada más contacto de los de San Antonio y San José, de ahí les pido que son los denarios de Mata y de Jarafa, cuatro sábados, por día de Zoom, vamos a tener este taller, que es la paternidad en clave vocacional. No solamente es tener ni... El Señor está con ustedes, que Dios Todopoderoso aleje siempre de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Que les haga atentos y dóciles a su palabra para que lleguen a poseer los voces eternos. Y comprendiendo lo que es bueno y recto, avancen siempre por el camino de los mandamientos y lleguen a ser cual herederos de los santos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Glorifiquen a Dios en sus vidas, pueden y en paz. Glorifiquen a Dios en sus vidas. Glorifiquen a Dios en sus vidas. Glorifiquen a Dios en sus vidas. Y no nos hubiera dado de todos los cielos Eso no sabía, no sabía, no sabía Y no nos hubiera dado de todos los cielos Y no nos hubiera dado todas los riquezas Eso no sabía, no sabía, no sabía Y no nos hubiera dado de todos los cielos Y no nos hubiera dado todas las riquezas Y no hubiera abierto el mar para nosotros Eso no sabía, no sabía, no sabía, no sabía Y no nos hubiera dado todas las riquezas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!